Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! No lo van a poder creer, estaba en una final y resulta que fui al baño, vino mi primito, jugó la final y perdió contra un suscriptor. Hinchas independientes también al que le mando un saludo porque jugó contra mi primito, yo de verdad no pierdo. Y ahora llegué a otra final, semifinal 3-0, 4-3, 1-0. Estoy recaliente porque mi primito me agarró eso y bueno, nada, me hizo perder una chance que lo hubiese ganado de una, ¿no? Porque aparentemente cuando ganás un jugador de una viene con tipo química gato. Vamos a lo importante, nueva final y he armado este equipo con 8 nacionalidades que tienen que ser sí o sí de un mismo país. Como ven, Francia. Y estoy completamente enamorado de este Dembélé Toch. ¿Quién no lo probó? ¡Pruébelo! Tor hizo cumplidor. Esperaba un poquito más para ser sincero, pero en el banco tengo aquel insito de Brun que entra enseguida. Salah, que para mí, junto con Torres, son los dos mejores jugadores que más me sorprendieron por costo y por el rendimiento. Y este equipo con un Smalling que ya es mío. Los partidos esos son unos de mi primito. Vamos a salir a cancha, vamos a tratar de jugar esta final y vamos a ver qué jugador nos toca como recompensa. Recuerden que en la descripción tienen mi Instagram, lugar donde voy a estar realizando el próximo sorteo de FIFA 18. Así que ya saben, síganme en Instagram. Y también, mucha gente ve mis videos en YouTube y no está suscripta. No cuesta nada armarte una cuenta en YouTube. Me ayudas a seguir creciendo. A ver, a ver, a ver. Un equipo discreto. Juegue, juegue team. Ojo con Zagna porque Zagna es el peruzi negro. Es el que más caquita se manda. Bien, 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 bien. ¡Ay, ay, ay, se bunchis ahí, tocar ahí! ¡Ay, se bunchis! Miren, Dios, cómo marca. Muy bien, no le puedo entrar, ¿eh? Bien, bien, lejos del área, lejos del área. Vale, vale. Ahí va, team. A veces me siento riquelme jugando al FIFA. Mirá. Canté es el bochini negro. Parejo y 1 a 0. Dale, team. Vamos. Bueno, bueno, bueno. O sea, todo correr no es en la vida, maestro. Por cagazo estoy jugando para el orto, pero así todo manejamos la pelota. 63%, 100% de precisión de tiros, 88 de pases, contra un 37. Y el rival tuvo... No sé, pero... Parejo. Pero, ¿por qué tengo tanta gente? ¡Uy, boludo! Muy mal estamos jugando. ¡Ay, se bunchis! Bueno, dale, 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 ahí se pudo, hermano. ¡Te la puedo creer! Dale. ¡No te la puedo creer! ¡No me queda una, hermano! ¡No me queda una! Vamos, tiempo extra. Me puso al coreano son. Estoy re cagado. ¡Correte! ¡Correte que estamos jugando! ¡Mamá! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sala, hermano! ¡Bochón de Perú sin negro! ¡Bochón del Perú sin negro! Controló muy mal. Y Salá no te perdona. Créanme. Debe... Tiene otras versiones. Tiene otras versiones. Pero este... Boja siempre. Menesíamos. Minuto 119. No se puede andar sufriendo siempre. No. No, chicos. No. ¡Claro, colorete! Tenés que entrar vos para darle fútbol al equipo. Ganamos jugador de aniversario. Quiero ver qué jugador me toca. Me encantaría que me toque David Luiz para meterlo con el Smalling Footy para... Necesito hacer David Luiz. Amigos, recuerden que tengo 5 sobres de Tots transferibles. Y estoy leyendo sus comentarios. Explotan de... Ruleta, ruleta, ruleta. Puede ser. A ver qué jugador me toca aniversario. David Peluca Luiz. Me encantaría. No camina. No camina. No sé si estos jugadores iban a caminar. ¡Mamá! Y me tocó... Siriku.